Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal. Soy Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir de la manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase histórica de aislamiento. El primer aislamiento será en tu vida, a lo mejor, el primer aislamiento, confinamiento o la primera cuarentena, si es que estás en cuarentena. En el vídeo de hoy quiero hablarte de más información que está publicando el Ministerio de Sanidad, bueno, el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad y es un tema controvertido porque ya le he dedicado varios vídeos a este tema que es el uso de los guantes y parece ser que, bueno, no está la gente muy, digamos, unificada en una opinión clara, ¿no? Me parece estupendo que el Ministerio de Sanidad haya publicado esta infografía y además te pongo el enlace abajo para que te la puedas descargar, puedas acceder a ella porque habla precisamente, hace una pregunta, ¿debo utilizar guantes cuando salgo a la calle para protegerme del coronavirus? Recordarás que en otro vídeo te hablé de ello y de los errores que cometen las personas. Creo que esta documentación precisamente da respuesta y aclara a todos aquellos vídeos que te voy a dejar aquí o aquí respecto del uso de los guantes, ¿no? En mis vídeos anteriores. Bien, respuesta a esta pregunta por parte del Ministerio de Sanidad. No rotundo, no en mayúscula y en negrita y en grande, ¿eh? La primera palabra que aparece después de esa pregunta. Cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y frecuente de las manos es más eficaz que el uso de guantes. Y luego te explica el por qué. Utilizar guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse, claro. Te puedes infectar si te tocas la cara con unos guantes que estén contaminados. Y es fácil contaminarse, abre manillas, puertas, vas a comprar, te tocas carrito de la compra, etc. Quitarse los guantes sin contaminarse las manos no es sencillo. Ya te expliqué en otro vídeo. Requiere de una técnica específica. Se recomienda el lavado de manos después de su uso. Y luego pone, otro cuadrante que pone, si en mayúsculo, en grande, es conveniente usar guantes de usar y tirar en los comercios para elegir fruta y verdura, como se venía haciendo hasta ahora. En el ámbito laboral, se deberán seguir las recomendaciones específicas de salud laboral, dependiendo del puesto de la empresa del sector, como siempre ha venido a hacerse. No cambia nada. Un uso, y luego está abajo, en grande, la última parte de esta infografía, dice Por tanto, bueno, con esto hemos tenido una respuesta institucional, por así decirlo, dejo aquí el ordenador, sobre el por qué no es conveniente usar guante. Lo que yo, de alguna manera, he defendido en los vídeos anteriores y los riesgos que supone todo esto. Bien, con esto, ¿tú qué opinas? Me gustaría saberlo en los comentarios de abajo, ¿no? ¿Has visto algún episodio que te ha llamado la curiosidad o consideras que ha sido un mal uso de guantes, no? Bueno, me gustaría que lo comentaras también, abajo en los comentarios, ahí donde espero poder animar este debate. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas, porque así, en el momento en el que publique el siguiente, vas a tener mi mensaje personalizado que te va a permitir ser de los primeros en verlo. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!